es el primer día de escuela de Josué él está casi listo nunca tengo problema con que él se levante en la mañana porque él se levanta realmente rápido él se levanta pleno él lune Amén. A new power. I ask this. I ask this. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 How do you take the class of school? This week students start school. And for the parents who work. And have a little bit of a... Well, the moment that the students return to school is like a relief. Because we have a couple of hours where we can work. That's what we have to do. That's my case. So it's 8am. It's 8am. It's 8am. And I have to spend my whole day of work. During those hours. ya que cuando él sale de la escuela, de la hora que lo recojo hasta como las 5 o 6 de la tarde, trato de dedicarle todo el tiempo a él. Y ahí, usualmente para mí, por ser pastora, mis noches son bien ocupadas. O estoy en pequeños grupos, estoy en reuniones, muy rara vez estoy disponible. Y obviamente eso lo voy a ir arreglando mientras pasan los meses, para poder eventualmente tener más días libres, ¿no? Obviamente si quiero establecer una relación, tener una novia, eventualmente casarme, tengo que acomodarme para así poder tener tiempo libre, para poder invertir en mi familia, ¿no? Pues por el momento es la manera que lo he ido manejando. Pero quisiera tomar esta oportunidad para animarles a todos ustedes, los padres de familia, sea papá o mamá, y particularmente los papás, porque aunque tanto el papá o la mamá pueden hacer este trabajo, yo estoy convencido de que Dios le dio al hombre la responsabilidad de cuidar por su hogar. Si eres un marrón, eres hombre, no le dejes a tu esposa la responsabilidad de hablar con tus hijos porque es una mujer. Esa es cobardía, esa es flojera. Sino, toma tu lugar de esposo y protege a tu familia, ora por ella, cura, es el trabajo nuestro, somos sacerdotes de nuestros hogares. Yo estoy encargado de mi familia, yo oro por mi hijo. Y yo te animo a que no solamente ores por tus hijos, sino que ores con tus hijos. Toma el tiempo para decirle, tengo que repita a él, hijo, ora por él, ¿no? Primero, si está dormido, cuando está dormido, no tomalo sobre él, señor, protege a Josué, de todo mal, que su mente esté alerta, padre, dale sabiduría, protege de los bullies, protege de cualquier conversación innecesaria que pueda dañar su corazón. Pero aparte de eso, cuando él está despierto, que venga a salir de la casa, toma el tiempo para poder orar con ellos en un carro. Estacionate antes de llegar a la escuela y con tus hijos, ora con ellos. Y eso todo el tiempo, todo el tiempo. Para que así cuando tu hijo se encuentre un problema en la escuela, cuando alguien esté molestándolo, él sepa cómo orarle a Dios. Ahora, en mi caso en particular, y esto es cosa de cada padre, en mi caso en particular, yo le he dicho a mi hijo, hey, si alguien te lastima, defiéndete, ¿no? No te vas a quedar ahí como mensual, que te golpee. Defiéndete y busca ayuda de algún adulto. Pero le enseño que acude a Dios, que busque a Dios. Incluso mientras están hablando cosas negativas, que él en su interior, en su mente, le dice, señor, ayúdame, dirígeme. Y obviamente eso no va a ocurrir de adulto, si no se lo enseñamos de pequeño. Eso te animo, ora por tus hijos. Segunda cosa que quiero animarles a que hagan, es que después que salgan de la escuela, tomen tiempo para hablar con sus hijos. Pregúntenles qué les pasó en la escuela, qué aprendieron. Pregúntales si está todo bien. Miren su cuerpo, si tienen algún rascuño, si tienen algún raspón. Pregúntenles de dónde provino. Y tercero, pregúntenle a las maestras. Envolúquense en la vida de sus hijos en cuanto a la escuela. No esperen que la maestra te llame para decirte que tan mal va tu hijo, que tan bien. Llama e interésate. La mayoría de maestros te dan su teléfono o algún medio de contacto, o sea, email o algo, ¿verdad? Pero mantente al tanto de cómo va tu hijo en la escuela. Si ves que tu hijo lo está aprendiendo, pide ayuda. Cosas como IEPs, o after school programs, o tutoring. Son cosas que van a ayudar a tu hijo para que él sobresalga. Les digo, si ustedes no se involucran ahorita en sus estudios, y no les ayudan ahorita, cuando crezcan, y no puedan ellos desarrollarse en la clase, van a comenzar a dar problema. Gracias, ¿eh? Gracias. En vez de esperar que mi hijo, como sea grande, hable acerca de esto, yo le voy a preguntar ahorita, ¿no? Y si puedo hacer algo yo, yo lo hago. Si no puedo yo ayudarle, entonces busco los recursos, busco programas que puedan ayudarle a poder tener éxito en la escuela. Y todo comienza ahorita. Y sus primeros cinco grados de estudio son súper importantísimos. Voy a poner un poquito de información en la descripción, acerca de algunos recursos para ayudarles, para que como padres se eduquen, ¿no? Para cómo poder educar a sus hijos. Y oigan esto, oigan esto. No usen la excusa de que no sé inglés, es que yo solo fui al tercer grado, es que yo no sé de escuelas. No usen eso como una excusa, papás, para no ayudar a sus hijos. Nuevamente, vuelvo a repetir. Si tú no puedes, puedes encontrar la información. Hay tantas instituciones que están ahí para ayudarte a ti. Primero, oren por sus hijos. Segundo, tomen un tiempo para poder hablar con ellos acerca de la escuela después que ellos salen. Si no, lo pueden hacer diario. Háganlo por lo menos tres veces a la semana. Y tercero, involucrense en el estudio de sus hijos, yendo a la escuela, preguntando. Eso es lo que les quería decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!